Vamos a terminar cerrando el domingo de manera poco grata a los hinchas de Club Deporte de Santos Fagasta luego de la estrepitosa derrota ante Santiago Wanderers en un partido que en el papel era clave, fue clave para el desarrollo del campeonato. Santiago Wanderers que con esta victoria, teniendo un partido pendiente todavía se mete en la lucha por el título y con el triunfo de Corolla que hizo su pega en Calama tranquilamente ganó por 1-0 a Unión San Felipe, se queda con la punta de la tabla del Ascenso Vex en 2023 de Santos Fagasta que tuvo dos oportunidades, el partido pasado ante Santa Cruz, el partido pendiente jugaba en la sexta región y el día de hoy lo jugaba en Calera para permanecer en la parte alta para quedar solo en la punta de la tabla de posiciones pero en los dos partidos no, no todos de hecho llegó muy poco, sobre el cierre del partido recién Estuco Contreras pudo rematar al Pórtico unos remates medio aislados de Luis Guerra desde fuera del área, una llegada clara de Bruno Pérez pero Antofagasta no tuvo más a pesar de que Wanderers le cedió el esférico en la segunda mitad donde no supo aprovechar la tenencia del esférico el elenco de John Sebastián Almijo un elenco de Antofagasta que en lo medular futbolísticamente ha sido me parece fácil de leer para los entrenadores de sus rivales. Hoy el día de hoy Paladino marcó muy bien por las orillas a Luis Guerra y a Brian Hurtado que mediando la primera parte se cambiaron de sector, trocaron las orillas para poder ir banal a algo más de lo que se estaba haciendo en media hora, no mucho más, tampoco pudieron hacer los dos puntales del elenco del Club Deportes Santos-Bagasta y teniendo bien tomado las orillas también le puso dos aleros, Guajardo tratando de ganarle la espalda a la arena y también por el sector izquierdo Lucas Sosa lo pasó bastante mal porque se fue amonestado tempranamente y terminó condicionándolo y saliendo en el entretiempo. De ahí Antofagasta, más allá de que hizo el gol en la primera fracción no tuvo mayores jugadas de riesgo sobre el pórtico del Tommy Jiménez y sobre el día con la leche ya de derramada en la segunda parte, ocupa los espacios, aprovecha la deficiencia defensiva ya con el partido ya muy avanzado para poner el 3-0 final sobre Deportes Santos-Bagasta pero lo que les decía, me parece que Antofagasta ha sido un equipo fácil de leer que en sus visitas se ha hecho bastante débil, no ha sacado puntos de visita perdió puntos con Temunco, perdió puntos con Santa Cruz, perdió puntos con Santiago Wander y ahí están los detalles que tiene Antofagasta. Hoy día, fuera de la punta de la tabla del campeonato con Cobreloa ha escapado a 3 puntos, pero de los próximos 9 puntos que quedan en el torneo para el elenco de John Armijo, 6 son en calidad de dueño de casa jugando acá con Puerto Montt la próxima semana y para cerrar con Deportes, la Serena en el Calvo y Vascoñán entre medio se tiene que ir a la difícil salida a San Marcos de Arica allá en la puerta norte de nuestro país pero Antofagasta viene quemando aceite no encuentra variantes por ahí cuando entró Bruno Pérez en la segunda parte tuvo un poquito más de espacio de llegar de hacer algo distinto para poder amenazar al pórtico de Santiago Wander pero no notamos, llegamos poco y así es difícil que Antofagasta gane y lamentablemente nos estamos quedando sin benzina a poco de terminar este torneo queda la esperanza de que esto cambie la próxima semana cuando se reciba a Deportes Puerto Montt aquí en nuestra casa pero hay que hacer... John Armijo tiene que pensar en hacer algo distinto de lo que se viene haciendo porque ya no basta con tener a los goleadores del campeonato sobre el terreno de los juegos y están muy bien marcados el Tuco Contreras muy bien marcado Udilla tampoco fue factor el día de hoy se rescata el retorno de Bruno Liuzzi pero lamentablemente Antofagasta con pocas ideas con pocas alternativas el día de hoy sucumbió en una lucha clave por el campeonato, clave por el título y el día de hoy queda segundo la tabla de posiciones con una semana de mucho por hacer por el profesor Armijo para poder levantar cabeza después de dos derrotas consecutivas y mantener los pergaminos jugando aquí en nuestra casa en el Calvo y Bascuñán el partido lo viste por supuesto en la transmisión desde Calera en Timeline.cl y por supuesto la próxima semana estaremos en vivo y en directo para la transmisión entre Antofagasta y Puerto Montt ojalá que tengan una buena semana a pesar de la derrota del club de Puerto Santofagasta Chau